Hola pochoclos intergalácticos, dilo, dilo. Hola pochoclos intergalácticos. ¿Cómo están? Bienvenido acá a invadir la casa de la amiga Dani, porque vamos a hacer un reto de cambiarnos los looks. Dios mío, esto va a ser muy divertido. La última vez que hice esto fue con la Cinema Style. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Fue muy raro. Si no lo han visto se los voy a dejar acá, pero fue fuerte. Fuerte, muy fuerte. Vayan a verlo. Jamás, jamás pensaron verme así. Pero ahora jamás van a pensar, jamás se hubieran imaginado ver a Ale como exactamente la voy a poner. Amiga, espérate que te he traído unas cosas. Ya, Ale. Yo ya me lo esperaba, ¿ok? Ayer he soñado con eso. Tipo, ya sé. Quiero que te vea disfrazada de... Ya sé. De ti. De vaca. De vaca. De vaca de ti, no. De vaca. Entonces para esto hemos puesto cuatro situaciones. Sí, ¿no? Para las que nos tendríamos que decir. Una es trabajo. Otra es tipo un evento, un cóctel. ¿Un evento? Un evento. Importante. Importante. El tercero es este... De día, del día, como para salir. Casual, para salir a caminar. Caminar, bueno. A sacar la basura. A lo que sea, como casual. Y el otro era look para fotos. Ah, algo que te pondrías para hacer fotos. Si fueras vlogger, ¿qué te pondrías para hacer tus fotos? Escúchame, no se imaginan el look que le voy a poner a Ale. Es que no se imaginan. No me lo imagino yo, me da miedo. Pero estoy demasiado emocionada. Ya, tienen que seguir viéndose video, ¿no? Ya, entonces el primer look que vamos a usar es el de trabajo. Ya. Ok, yo te enseño el mío. Cada una, ya. Yo tengo esto de acá. ¿En serio? ¿En serio? Es conjunto, es conjunto. Es un trabajo bien serio. Pantalón. Escúchame, yo me iría así a una producción, ¿ah? ¿Ah, sí? Ya. Porque trabajamos en lo mismo, ¿verdad? Para esto. Se me ayudó. Ya, entonces vamos a proceder a hacer nuestro cambio mágico. Ala. Uno, dos, tres. Ok, 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 ok. Qué formal. Y qué chivola te vi. Se me ve, escúchame. Tengo cinco años menos, creo. Y yo tengo cinco hijos y tres divorcios. Esa es mi proyección. Ya, cuéntame. ¿A dónde exactamente te vas a investigar, Ale? Yo siento que me estoy viendo a estudiar o al colegio. Tipo, me gusta ya, pero... Yo me voy así al estudio o cuando tengo reuniones de chamba. Pero, escúchame, una idea y... ¡Uff! ¡Te pones tu chork! Es un chork. Es cómodo, es abrigador. Y es trendy. Es bien chivolo. Esto es style totalmente. Me parece, creo que me lo pondría para un TikTok. Y ahí queda. Pero está cute, en verdad. Me parece chévere. Voy a usar más como que estas camisitas. Lo voy a robar a Renzo que tiene así bastantes. Me voy a poner los switchers. Bueno, opina. Siento que... No, no sé. No, no eres tú, pues. Pero siento que me pondría algo así para... No sé, si tengo que ir a juicio. A defender a alguien. A defender a alguien con mis zapatos. ¡Bien! Los zapatos de vaca son definitivamente lo que más me gusta de este look. Porque me parecen locasos. Sí. No vayan a negar que me gusta el fit. Siento que me queda bien. A pesar de que es súper largo el pantalón. Pero tú dices que así es. Sí. ¿Así se usa? Es como chentero, como slouchy. Ya. Sí. Como los de MC Hammer. MC Hammer. Se ve chévere. Eso se ve chévere. Pero es muy ejecutivo para mí. O sea, yo me siento extraña. Obvio. Obvio. Pero te queda gracia. No me siento insegura. Ok. Para nada. Más bien, me siento como que me da seguridad. Empoderada. Pero sí. Es como que me veo al espejo y es como que no. Es que es el poder del traje, pero no es tu style. ¿Cómo eres ella? ¿Cómo eres ella? ¿Dónde están tus disfraces y tus pelucas? Bueno, maybe en algún mundo paralelo. En algún mundo paralelo me veo así. Yes. Siguiente. Bueno, Ali se dio cuenta de que le debió hacerme caso y sacarse el top. No sé qué estoy haciendo. Polo, porque el polo tenía la espalda de karate y se veía mucho más chévere. Pero me ha dado miedo. Bueno, ahora sí, mucho más chévere. Me gusta esto, ¿verdad? Se ve cute. Pero me da frío. Para eso está el saco. Me da frío cuando me lo pongo. Pero ya, ¿ahora qué opinas sobre, por ejemplo, el top? O sea, como que le da esta onda mucho más moderna. Sí, de hecho sí. Así que si no saben de usar sastres, pónganse su polvo con hueco en la espalda. Yes. Ok, estamos con el segundo look que queda para un evento o cóctel. Daniela se fue claramente en floro. Yo claramente me fui a un evento muy diferente al que tú. Me vas dejando como Angelina Georgie. O sea, yo me estaba yendo tipo a un evento como bien fancy y Ale a un evento como que estaba trabajando todo el día y de pronto hay el evento. Me pongo esto y me voy al evento. Claro, no fuimos al mismo sitio. ¿Ok? Por código de vestimenta no podíamos ir al mismo sitio. No, o sea, yo me fui a recoger mi Oscar. Claro, totalmente. Yo, claro, yo me proyecté así, manjas, gala. Quiero agradecer a cualquiera menos a Daniela por haberme hecho esto. No, está lindo, está lindo igual. O sea, ese también, pero no podríamos ser mi padre. Sí, a ver, veamos, ¿uno por uno? Yes. Bueno. Bueno, yo quería decir que admiro a la madre Teresa de Calcuta, al Papa Juan Pablo II y realmente quiero la paz mundial. Gracias. ¡Oh, por Dios! Ale se ha convertido en una Miss. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Regresando, regresando a mis verdaderos Dios. A ver, me encanta. Me pica. Me pica desde tu muelas un poco. Sí, pica, pica, pica. Pero se hace un sacrificio cuando se quiere brillar. Ajá. Apúntelo. Totalmente válido. A ver, yo más bien cambiaría lo ancho para abajo y lo haría más pegado arriba porque, de hecho, tengo tetas, pero no tengo nada de potos ni caderas. Así que no creo que se me vea mal con esto, pero siento que a mí me gustaría más al resto. Se te ve regia. Bueno, no eres regia, pero, tipo, en verdad me uso un montón a mí. O sea, me uso un montón. De hecho, te voy a prestar este vestido para, tipo, un master y algo. Por favor. Ay, no tengo que usar. Por favor, te lo pones así y pones Styling Daniela Núñez. Muchas gracias. Me encanta cómo se te ven los tatuajes con las lentejuelas. Se ve hermoso. Se ve hermoso. O sea, amo. Las personas que dicen que no pueden usar tatuajes con vestidos de gala, no sé qué están pensando. Es lo más hermoso del mundo. Amo. Sí. Bueno, yo amo cómo se te ve, Ale. A mí también me encanta. Claramente. ¿Para tu turno? Sí. Porque me están reventando los pies. Ok. Díganos su testimonio, señorita Daniela. Bueno, me gusta. En realidad esto, de hecho, es algo que yo me pondría. Me encanta el blazer oversize. Es el color. No es el color que más me favorece, pero como ya habrás visto, yo también tengo gris. Así que, todo bien. Igual me encanta. Bikers, de todas maneras. O sea, definitivamente esto es algo que sí me pondría. No sé si para un evento o claramente no fuimos a un mismo evento. Tú no fuiste a recoger un Oscar. No. Porque yo me pondría esto para mi día a día. O sea, yo literal he hecho turismo como me están viendo. Esto me lo pondría tipo en los de mi casa. ¿En tu casa? Cuando yo estaría en pijama en mi casa, en buzo. Sí, soy demasiado exagerada. Toda mi vida ha sido así, pero me encanta. O sea, de hecho, sí es mi estilo. El tema de los collares. Los collares te quedan súper. Amo, amo, amo. O sea, me encanta este look. De hecho, me lo voy a quedar. ¿Qué? Aquí estamos ya con el tercer look. Que es el look casual. Como para estar en casa. Daniela me está odiando. O sea, no sé qué decir al respecto. Pero se te ve muy cute. Y eso que te falta la mascarilla y la carterita. No sé si tengo comentarios acerca de este look. Porque en verdad... Ale, ¿cómo puede ser que cuando te pones esto se te ve cool? No sé. Yo soy... ¿Qué te pasa? Soy cualquier cosa. O sea... O sea... Ay, por eso es un peluchito. O sea, sí, soy rechorrable ahorita, pero... No sé. Tipo, ya, fácil. Si fuera mi style... ¿Cómo lo pondrías? Ya, no me pondría esto. De ahí, tipo, fácil me pondría esto metido. Y creo que me lo pondría con unos botines negros. Y fácil como que un blazer en la casa estaría en blazer. Sí, fácil duermo con blazer. Me baño con blazer. Yo soy así. Pero sí, ese es bien tu estilo, Ale. Yo no... Probablemente separado de las prendas. Me parece bravazo el polvo y me parece bravazo. Este... Esto es demasiado rico. Este mojito de vaca. Pero no, fácil no me lo pondría junto. Me lo pondría separado y... Pero es para estar en tu casa. No, Ale. A mí me encanta esto. No sé si es tanto como para estar en mi casa. Yo usaría esto de todas maneras para ir a algún lado porque... Creo que no me pondría un blazer para estar en mi casa. Eso es muy yo. Tampoco me pondría unos botines tan... Tan pesados y tan duros para andar en mi casa. Me dirían como que... Un poquito de flojera. Pero con el polvo y con el gym es fácil si estaría. Aunque... Ustedes saben, con la cuarentena... Prefiero estar en buzo. Pero está hermoso. Eso está ahí. De hecho, sí. Con esto la he chuntado así, bro. Creo que... Súper. Creo que así te irías a trabajar. Es más... No, sí. Me iría a trabajar así también. Sí. O sea, como lo que te puse a ti. Claro. Esto también me serviría para irme a un día a una producción de todas maneras con una reunión. Totalmente. Un día que no me quiero sentir tan chaybol. Claro. Y pongo esto. Y de hecho, lo que me pareció este diferente era el collercito y los aretes porque normalmente no uso plateado. Pero me parece que se ve bien bonito. Ya, como les dije, me encanta este look. Me hace sentir... Hay algo en especial con todos los looks que me has puesto que me hace sentir como que poderosa, pero mal, maleado. ¡Maya! Eso me parece chévere. Eso me parece muy chévere. O sea, siento que... No sé, que es como que... Me siento una bitch. ¡Es eso! ¡Oh, por Dios! Pero una bitch... O sea, no puede sentir la palabra. Claro, o sea, como... La bitch amiga. Soy una bitch amiga. Ok, vamos a entender esa definición. Siento que podría salir así a la calle. Es que me veo rejiaza. Y que podría salir como que... Yo normalmente cuando estoy en la calle siempre salgo como que más... A veces salgo como que me veo perfil bajo, trato de como que los switches, no sé qué. Porque yo como que paro bastante, que engamarra, me voy a los talleres. Claro. Y trato como que de no llamar la atención. Claro. Y de pronto como que verme así es como que... Ay, me imagino caminando por la calle así. Y también como les dije, jamás hubiera escogido un vestido de este color. O sea, mi primera opción hubiera sido negro. Pero veo como que sea del mismo color de mi piel. Hace que se me vea como que súper larga acá. Y eso, no sé, se ve bonito. Bueno, los comentarios. A ver. Me parece cool. O sea, de verdad me parece cool. Y te queda monstruo. De hecho, nunca en mi vida hubiera utilizado un pantalón tan abajo. La única vez que mostró un look como que con el pantalón bien a la cadera ha sido cuando estaba imitando looks de los 90. Y eso es bien noventero. Últimos tipo principios del 2000. Bien Britney. Beyoncé. Beyoncé. Destiny's Child. Me gusta el top porque es algo que yo uso. Uso mucho como que tops deportivos también con mis looks. Zapatillas chanquis. Lo único que siento que no es mi style es el gorrito. Pero le quitaría el chullo y fácil si me lo pondría. No sé exactamente a qué. Claro, para fotos. Ya. Para fotos. Para fotos. O para dar un concierto. Perrellatón. No, mentira. Pero algo que sí le dije a Ale detrás de cámaras y lo vuelvo a repetir. Yo no sé cómo esta mujer se pone esto y le queda demasiado cool. Yo siento que igual me estoy tratando de acomodar, pero es como, no sé. Pero se te ve súper cool a ti también. ¿Sí o no, gente? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Votaciones, votaciones. Y eso ha sido todo por el video de hoy, amigas. Espero que les haya gustado. Ha sido bravado. Ha sido divertido, ha sido divertido. Sí, o sea, realmente ahorita siento que Daniela me ha choreado mi personalidad. Y yo la tuya. Me encanta, ¿verdad? Me ha parecido demasiado divertido este video. De hecho, cuando me lo dijiste, dije, hagámoslo. Porque esto de tratar de poner como que otros estilos es súper divertido. Y también como siento que te da esa base que dices, no, ya. Yo tengo un estilo bien marcado. ¿Te das cuenta de cómo si no tienes realmente lo que te identifica a ti? No llegas a encontrar esa personalidad que te caracteriza y que hace que tú seas tú. Igual es válido totalmente lo que hemos hecho. Probar estilos diferentes y ver qué podrías cambiar, qué podrías agregar. Sí, porque nos abrimos opciones también. Nos abrimos opciones nuevas y probamos cosas que quizás por nuestra propia decisión no lo haríamos. Pero si de pronto viene alguien que también sabe de moda o que le gusta la ropa y viene y te dice, ¿no? Como que, oye, si te pones esto, te quedaría bravazo y tú dices como que, no, ni cagando. O sea, que te lo pones y es como que, vaya, me gusta y me siento bien con esto. O sea, que... Ese es el poder de la moda. Así que tienen que comenzar a probar cosas nuevas. Si hay algo que de repente no les gustó, bueno, de los errores se aprenden. Yo creo que nosotras dos hemos aprendido muchísimo. Y por eso tienen que ir a ver también el video que hemos hecho en el canal de Dani porque analizamos todo su pasado y cómo llegó a ser, a encontrar el estilo que tiene ahora. El estilo que tiene ahora. Totalmente, se mueren, parezco otra persona. Otra persona. Pero de los errores, no sé si de los errores porque no es un error. No, yo creo que el encontrar tu estilo es un... Es un descubrimiento. Es un prueba-error, prueba-error hasta que tú de pronto es como que, esto sí, esto no, esto sí, esto no, hasta que de pronto con esto me siento realmente cómoda. Pero sí, hablando justamente de lo que decía de errores, no es que exista un error de estilo porque no existen. Existen errores en códigos de vestimenta, nada más. Pero en realidad es un error con uno mismo el decir que, oye, probé algo que no iba conmigo, no mostraba mi esencia. Entonces, vamos por ahí. Pero nada, los invito obviamente a ver mi video y espero que hayan disfrutado muchísimo este. Y no se olviden de dejarnos en los comentarios qué looks les gustaron más o lo que sea que hayan pensado de este video. No se olviden también de dejarle un super like a esto y de suscribirse y activar la campanota para que no se pierdan de nada de lo que viene. Un apachurrón intergaláctico lleno de bonitas energías para todos ustedes y ya nos estamos viendo la próxima semana en el próximo video. Adiós. Adiós.